Bien, ahora abordamos el otro panameño que está acá con el equipo de Puntaneras FC, Anthony Frías. Hoy, ya pues según tengo entendido por lo que me dijo Yanka, estás en tu tercer entrenamiento con el equipo. Bueno, hablemos ya del trabajo que han realizado, porque ahorita te pregunté que le veía con ganas de seguir y me dijiste que no, ¿por qué? No, porque el entrenamiento es intenso, creo que es el entrenamiento más intenso que he tenido por lo que llevo de carrera. El profesor Douglas tiene mucho conocimiento, mucha experiencia y nos la está brindando lo mayor posible y que lo podamos entender mejor para poder llevarlo a la cancha y al torneo. Muchos jugadores se resienten eso y al final como que se ponen rebeldes por la intensidad, ¿cuál es tu posición en ese sentido? No, el trabajo siempre es trabajo y sin trabajo nadie llega a ningún lado, así que eso siempre va a haber. Puede ser que uno de vez en cuando se pueda quejar, pero aunque se queje uno lo va a hacer al 100% y con la mentalidad de seguir subiendo y seguir cumpliendo el sueño que es de todos futbolistas, de jugar en Europa y triunfar y poder sacar a la familia adelante, que es lo principal. Que yo recuerde hace unos 20 años, uno de los primeros panameños que llegó acá a Punta Arena, Frank Lozada, que dejó no solamente en Punta Arena, sino acá y en la selección panameña, buenos, buenos recuerdos. De ahí para acá, todos los panameños que han llegado prácticamente han dejado buena historia. Bueno, el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá, yo estoy confiado, confiado por mi trabajo, por el trabajo que llevo haciendo desde varios años, han sido varios años de esfuerzo, varios años camellando duro, como se dice, con la familia apoyándolo a uno y eso es lo que se quiere y lo que se puede y lo que se va a lograr. ¿Qué edad tienes? 22. Cuando te oigo hablar de años de trabajo, uno piensa que tendría más edad y la verdad que estás comenzando la vida. No, los años de trabajo me refiero que desde pequeño el trabajo ha sido para llegar a estas instancias, estas instancias, debuté joven a los 16, 16 casi 17 y ese ha sido el trabajo de cada año, como en Panamá no es tan profesional como acá, pero igual se entrena intenso y todos los jugadores quieren salir adelante, uno hace sus trabajos aparte y mi padre me ha apoyado mucho en eso, y me ha ayudado bastante en lo que es trabajo específico de delantero, aunque no conozca mucho, se pone a ver YouTube y me dice vamos a practicar estos movimientos y hasta el sol de hoy, hasta hace unas semanas que antes de venir para acá me estaba ayudando y espero poder triunfar para llevarlo conmigo a todos los equipos que jueguen. ¿Centro delantero? Centro delantero. ¿Hombre gol? Hombre gol, primero Dios y gracias a Dios. Ahora, ¿qué te ha parecido el grupo? No, muy cómodo, muy amable, todos son buenas personas y me han recibido muy bien. Y ahora, ¿es la primera vez que sales de Panamá? Sí, es la primera vez, estuve solamente fuera en Azerbaiyán haciendo pruebas en el NEF Chivacú, pero por temas así de representante y técnico no llevaron un acuerdo, me tocó regresar. Ya, ahora, ¿qué pensás, qué conoces principalmente del equipo del puntero en la CFC? Bueno, conocer antes de que me habían hecho la propuesta no conocía mucho, sinceramente, pero ahora que me he puesto a ver, me puse a ver que el historial que hace poco subieron, hace poco el año que subieron llegaron a semifinales, que creo que jugaron aquí contra Herediano, no recuerdo, creo que Herediano. Bueno, y una desatención en un gol, eso fue el que lo hizo que perdieran, pero aquí se trabaja para eso, para cumplir esas expectativas y cumplir muchas más. Y el sueño, quedar campeón acá, salir para una etapa más grande y listo, eso es todo, dejar la huella. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Gracias.